Bueno, estamos a otra vez Bala Negra, mi atelier, y como tenemos tiempo frío y oscuro, entonces vamos a pintar un cuadrico también frío, solo con dos colores, blanco y negro. Y me asiste mi hijo, vamos a ver cómo se todo queda. Bueno, parece que va a la playa eso, ya la playa a invierno, ya no sabemos qué pintamos, pero intentamos algo imaginar, blanco y negro, dos colores, dos colores que dejamos bastante frío. Y mi hijo está activo también, ahí pintar también algo, una inspiración tiene, eso muy bien. Bueno, vamos a seguir como se queda. Bueno, empieza a aparecer como una playa, vamos a ver qué sale. Parece que la playa de Gaburegata, por ahí, por el almerense. Vamos a ver, pero blanco y negro. Bueno, vamos a ver, ahí está. Más de... Todavía... Falta muuuito de imaginación. Bueno, seguimos. Voy a pintar un sol a... Un sol a tierra. Porque me parece buena idea. Está menos muerto, ¿cuál sabe? Con ese color... Falta distinto, ¿no? ¿Qué tú pareces, miro? Falta distinto... Falta distinto, ok. Un sol... Mmm, una tierra. Qué buena idea. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pintamos otro, porque se siente solo la segunda. Me parece que voy a pintar otro más. Bien. Bueno, estaba... Blanco, negro... Está frío. Ahora... Con... Esa tres... La luna... O sole... Me parece que está más caliente. Ah... Tiene más toque. ¿Dónde está? Lo dejo así. Le voy a firmar. Ahí está. Ahí está. Ahora más. Vamos a firmar. Firmamos... El men... Como mi hijo. Se llama también el menudo. ¿No mi dos? Sí. Y... Espaderná. Espaderná... También como yo. También como tú. Exactamente. Ahí. Muy bien. Vamos por la manchita. Muy bien. Y... Ahí arriba ponemos... Dos mienos. Diezio ocho. Dos... Mienos. Un año. Dos mienos. Diezio ocho. Que pueden ser solo... Diezio ocho. Del nueve. Nueve. Bueno. Es aquí. ¡Aguanta! Ahí ya está. Muy bien. Bueno. Hasta la manchita. Por hoy terminamos. Sigamos. Ahí sí. Ahí. Gracias.